Con esta canción ahora sí me despido, muchas gracias, muchas gracias por su atención, muchas gracias por su cooperación, sobre todo por su presencia y el apoyo que cada domingo están brindando al Tianguis Cultural Puebla, a la organización Va por la Banda y sigue llegando ayuda, allá por favor recibanmelo con alfonga roja mi hermano eso es todo chihuahuas, ahí está el apoyo, sigue llegando el apoyo al Tianguis Cultural Puebla así que las transmisiones en vivo deben servir para algo, las grabaciones que tienen para después subirlas de igual manera sigamos cooperando, sigamos apoyando, sigamos poniendo nuestro granito de arena a ver por favor, recibanme a mi compadre que llega con el apoyo, llega con la donación aplausos para nuestro amigo por favor, el grito rocanrolero de Va por la Banda y toda la bandota presente y está caminando por la banda y también recordando tu sonrisa que a mí me conquistó Una guitarra en la mano y un clavel para ti como regalo Cuando el sol se oculta en aquella nube gris Mis lágrimas saladas comienzan a caer Y de nuevo en una micro pienso en ti Cuando el sol se oculta en aquella nube gris Mis lágrimas saladas comienzan a caer Y de nuevo en el tianguis pienso en ti Van tus risas en el viento Cada noche me acribilla el corazón Cada rolita que escribo Es para ti con cariño y rock and roll Ahora me encuentro tocando en el tianguis un poco alcoholizado Con mi guitarra en la mano Y de un sueño nace esta canción Y en ti estoy pensando Para llevarte a un toquín Para llevarte a un toquín Te llevaré entre mis brazos Y vivir nuevamente por tu amor Y asistir nuevamente por tu amor Y vivir nuevamente por tu amor Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Y sigan apoyando por favor Ahí está la invitación Gracias por todos aquellos que ya pusieron su amigo de arena Y continuamos, continuamos con más bandas Continuamos con la presentación de verdaderos artistas Un agradecimiento para los organizadores Y por supuesto que siga llegando el apoyo Así que saluditos a toda la bandita Y continuamos apoyando Ahí está Mientos